¿Qué es el canto criollo? Qué lindo es recordar amigos míos y sobre todo recordar al arrullo de esta voz inolvidable. Él era el morocho, yo era el oriental. Somos nosotros dos hace 40 años cantando a dúo la yeguesita y abriendo cancha a este regreso milagroso que puede más que el tiempo y que la muerte. Yo tengo una yeguesita muy buena para gritar. 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 Ya se acabaron las grillas y podemos ir entrando Ya se acabaron las grillas y podemos ir entrando A remodelar hasta cuando sigan más a la ciguilla Ay, en Guajajaja, ay, en Guajajaja, ay, en Guajajaja Verás con la secuestita y el apetito Ay, en Guajajaja